¡Es alucinante que pretendas engañarnos! ¿Queréis que trabaje en un piano toda la noche por un par de entradas para el concierto de Stilton? ¡Venga ya ahí! ¡Royle Stilton es la forma que la naturaleza tiene de decirte que necesitas tomarte el pulso! Me parece que hoy he conseguido el mejor de los tonos. ¿Qué tal, Graham? ¿Cómo llevas la nueva canción? Debo decirle que es un placer enseñar a Kevin. Para ser un alumno transferido se ha adaptado muy bien. Tiene unos conocimientos de literatura muy amplios y un vocabulario excepcionalmente rico. Señor French. Bueno, mañana será un día agotador y George debería estar ya en la cama. Pero si estoy ganando. Ya no. Y, Tev, no olvides que hoy te quedas conmigo para limpiar la tierra de los insectos. ¡Sucio! ¡He jugado sucio! ¡Tú te has chocado contra mí! ¡No deberías haber esquivado! ¡Escuchadme! Si no tuvieses acercado tanto habría rebotado y podría haber vuelto a la carrera. ¡Eso es imposible! ¡Si te apetecía volar a verlo, he hecho tú solo! ¡Cállate, tío! ¡Estás... Toso. ¡Reacciona de una vez! A este paso, ¿cómo vamos a ganar el campeonato? No sé. ¡Eso es todo lo que se te ocurre de... ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Probadlo! ¡Este es mi nuevo... Pero... ¿Dónde se han metido todos? Te ha pospuesto la grabación. Eres una profesional. Tienes que pensar un poco antes de actuar. Claro, mi novita es un encanto. Bueno, espero que con este botón se dé por satisfecho. Me paso todo el día... No digas tonterías. ¿Hacer llorar? ¡Pues claro que sí! Cuando yo estudiaba en este colegio, era el ayudante del aula de manualidades, el hombre de hierro de las herramientas. Hubiera jurado que ya no se usaba. Mira que dejarme a mí con este cacharro. ¿Y cómo se supone que funciona? ¿Halloween? Sí, bueno, creo que es una fiesta inglesa. O era americana. La cuestión es que... Es una celebración... Tal vez sería celta. Bueno, la cuestión es que hay brujas y dulces. Se celebra disfrazándose todo el mundo de monstruos o de brujos y en las casas te dan chuchis. Koyuki, ¿te apetece apuntarte? Sí, sí.